En un registro a estas tradicionales galletas, la policía encontró que esta mujer de 22 años pretendía ingresar pastillas sintéticas, marihuana y base de coca a los reclusos que se encuentran en la estación de Piedecuesta. En los estrictos controles que están realizando por parte del comando de la estación de policía Piedecuesta y sus unidades de la guardia, es sorprendida una mujer la cual pretendía ingresar unos alimentos a las personas privadas de la libertad que tenemos en las instalaciones, dentro de los mismos trae unas sustancias alucinógenas. Son varias las modalidades, en especial de alimentos y ropa, que ha descubierto la policía con las que se pretende ingresar alucinógenos para los privados de la libertad. Gracias a la pericia de nuestras unidades, se logra evidenciar que dentro de los mismos traía 10 papeletas, las cuales se asemejan a la base de coca, 14 papeletas de marihuana y 10 pastillas de droga sintética. Esta mujer es puesta a disposición de la autoridad competente. La joven mujer ahora deberá responder por el delito de tráfico y porte a estupefacientes al ser descubierta con estas narcogalletas en la estación de policía. Gracias por ver el video.